Ya viene, ya viene la nueva caravana migrante a México. ¿Cuál será la respuesta de López Obrador? ¿Cuál será la estrategia por parte del gobierno federal para llevar a cabo todos los cuidados necesarios para esta caravana que ya está a punto de salir de Honduras? Bueno, pues todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy te voy a hablar de todos los intereses que hay detrás de la caravana migrante que ya se encuentra partiendo rumbo a México para llegar a Estados Unidos. Pero todos sabemos cuál será el final de esta situación. Que Estados Unidos jamás los dejará entrar y se quedarán en México o muchos otros buscarán regresar a su país. ¿Cuál será la postura de López Obrador? ¿Qué es lo que dice Trump al respecto? Bueno, pues vamos empezando ya porque este es un tema que verdaderamente es muy, muy delicado para tocar. Y vamos a ver el reporte de la BBC de Londres que dice Caravana de migrantes, cientos de personas empiezan a movilizarse por Honduras rumbo a México y Estados Unidos. Y bueno, aquí dice, ya se les vio caminando en la noche de lunes, es decir, de ayer algunos tristemente llevaban a sus hijos, bebés, pues arriesgándolos a cualquier situación, valiéndose de ropa ligera, zapatos deportivos, porque les espera un camino sumamente largo. Y vamos a ver también cuál es el mensaje que originó todo esto. Todo se convocó desde el día 13 de octubre, cuando empezaron las primeras caravanas a salir. Y bueno, aquí está la del 15 de enero, es decir, el día de hoy ya se encuentran, pues, cruzando territorio hondureño. Tristemente, recordarán ustedes que 2.500 salieron originalmente de Honduras y se encuentran todavía en Tijuana. Otras más, otras 7.200 regresaron a su país, pero estamos hablando de que 2.500 sigue siendo un número muy elevado porque Tijuana, pues, no tiene la capacidad para recibirlos. Incluso recordarán aquellas escenas donde los tijuanenses los corrían, les hacían mala cara, los llenaban de insultos porque no los querían dentro de la ciudad de Tijuana. Y bueno, pues, ellos dicen que van huyendo, huyendo de la inseguridad de Honduras. Tristemente, quisiéramos decirles que México es un país diferente, que México tiene las puertas abiertas porque aquí es también un país seguro para que puedan cruzar Estados Unidos, pero sabemos que la situación en nuestro país está muy lejos todavía de, pues, la seguridad que ellos esperan durante su trayecto, sabemos que pueden encontrar mucha mafia en el camino, pueden encontrar crimen organizado, que incluso ya sucedió durante las primeras caravanas donde, pues, varios delincuentes los utilizaron, los desaparecieron, muchos todavía no se sabe su paradero. Así que, pues, no es muy diferente la situación que se vive en México a la que se vive en Honduras donde las pandillas tristemente han secuestrado a la nación, han secuestrado a los habitantes y aquí, pues, estamos secuestrados también por el crimen organizado. Aquí vemos, esa primera caravana significó dolor y pena para miles de familias hondureñas. Tenemos 11 ciudadanos muertos y el 50% de la población en albergues padeciendo enfermedades respiratorias señaló en declaraciones que reproduce la presidencia de Honduras. Un panorama totalmente desolador, pero ¿qué dice Donald Trump al respecto? Ustedes saben cuál ha sido la postura, no solamente de Estados Unidos hacia México, sino hacia toda Centroamérica. Y el señor, pues, ya lo conocen cómo es, dice Una gran caravana nueva se dirige a nuestra frontera sur desde Honduras. Díganle a Nancy y a Chuck que un dron que vuela alrededor no los detendrá, solo un muro funcionará. Solamente una pared o barrera de acero mantendrá nuestro país seguro. Eso fue lo que publicó Donald Trump. Y más abajo dice, en el mismo mensaje, Trump pidió a los demócratas buscar una salida al cierre del gobierno federal. Dejen de jugar a los juegos políticos y terminen el shutdown. Esto lo hacen por lo general cada año con los fines climatológicos, que hace que los gobiernos no trabajen con normalidad. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que todo esto, todas estas caravanas, podrían ser impulsadas por Donald Trump con el único objetivo de, pues, pagar el famoso muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Por lo cual, todo esto estaría completamente amañado por parte del presidente de Estados Unidos, que lo único que busca es reelegirse. Y claro, sabe que el muro le va a dar finalmente esa votación, esa confianza de muchos estadounidenses que se van a sumar a su promesa de construir el famoso muro. Y al final de cuentas, es lo que estaría logrando, metiendo miedo a la población de Estados Unidos, diciendo, es que desde el sur se nos están metiendo delincuentes, criminales, secuestradores y demás, con el objetivo de utilizar la misma estrategia que lo hizo ganar la presidencia de Estados Unidos. Ahora bien, durante todo este borlote de la caravana, capturaron a uno de los líderes de los migrantes que, pues, está ahorita ya en manos de las autoridades y dice, las fuerzas de seguridad de Honduras detuvieron hoy a un supuesto organizador de la nueva caravana de migrantes formada por más de mil hondureños que comenzó su viaje este lunes, es decir, ayer, desde San Pedro Sula, norte del país. Y bueno, aquí dice una de las autoridades, identificamos que una de las personas que formaba parte del grupo que salió en horas de la noche fue retenido por tener una orden de captura por este delito que aquí se menciona, es decir, una persona que es toda una fichita, pero él no es realmente el líder, el líder de líderes de la caravana de migrantes, sino este señor que vemos ahorita aquí en la pantalla, él es Bartolo, Bartolo Fuentes, que es también toda una fichita. ¿Quién es el hombre que trajo a los migrantes de Honduras a México? Él es reconocido por los migrantes como un activista por hacer, por sus derechos y demás, pero también tiene muchos señalamientos. Por ejemplo, el gobierno hondureño alega que él es el organizador de esta oleada masiva y que tiene motivaciones y tintes políticos. De acuerdo con la Cancillería del país centroamericano, durante varios años el señor Bartolo Fuentes ha promovido movimientos migratorios irregulares bajo engaño y falsas promesas para los connacionales. Algo verdaderamente triste porque mucha gente confía en lo que él les dice, antes lo han señalado de que les pinta un panorama rosa de que México será finalmente un país tranquilo para transitar, pero después se dan cuenta que no es así. Ese es el gancho para poderlos engatusar. Seguramente tendrá algún pacto con Donald Trump, seguramente Trump está desembolsando dinero, estar desembolsando millones con el único objetivo de, ya les dije, hacer ganar a su partido y asimismo la presidencia de Estados Unidos en unos cuantos años cuando se lleve a cabo. Y este señor es uno de los principales impulsores de esta caravana, Bartolo Fuentes, quien está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, así sea mintiéndole a su propio pueblo. Pero bueno, vamos también viendo cuál será la postura de López Obrador. Vamos viendo algunos antecedentes. Cuando recién entregó Peña Nieto la administración a López Obrador, se anunció por parte de Bart una inversión de 30 mil millones de dólares para el plan migratorio. El canciller denunció en su momento que es una vergüenza las problemáticas a las que se enfrenta una persona migrante en el mundo. Todo eso lo entendemos perfectamente, pero tristemente no tenemos la infraestructura para recibir a tantas personas. Y bueno, yo también entiendo que México es un país que está acostumbrado a que su gente migre hacia Estados Unidos. Por eso nuestra posición es sumamente difícil. Estamos de los dos lados. Por un lado, recibimos a migrantes, no los queremos, pero por el otro lado queremos que sí los acepten en Estados Unidos y es ahí donde el tema se vuelve muy sensible. Luego, también, ¿qué dijo Marcelo Ebrard? En su momento se protegerán derechos humanos de migrantes. Eso sí me parece que es trascendental, independientemente de si estamos o no de acuerdo con la entrada de todos estos migrantes en la caravana. No podemos tampoco negarles un trato digno y proteger sus derechos humanos. Por lo cual, pues varias personas se han manifestado en redes sociales manifestando su rechazo hacia estos migrantes. Dice aquí, por ejemplo, Trump las organiza para salirse con la suya, quiere dinero para su muro, es lo que comentábamos hace rato. Honduras desconoce el gobierno de Venezuela, sin embargo, el gobierno hondureño no es capaz de brindarle seguridad a sus ciudadanos. También una verdad infinita. Ya descubrieron el caminito, es decir, refiriéndose a los migrantes. Pues a ver, ¿para dónde jalan? Pero aquí no los queremos. Qué conveniente para Trump que cada vez que se ven problemas aparece una nueva caravana migrante. Eso también es cierto. Recordarán que ahorita Trump es investigado por el FBI por sus posibles nexos con Rusia durante su campaña y que lo habría ayudado a llegar al poder. Así que esto es sumamente importante para resaltar. También tenemos otro comentario. Dicen, deténganlos, no los dejen entrar. Pues aquí más gente que está pues renuente a que ellos puedan ingresar a nuestro país. Quédense a luchar. Bueno, aquí tenemos diferentes posturas por parte de la gente. Así que me gustaría saber tú qué opinas respecto a toda esta situación de los migrantes. ¿Crees que México debería cerrar la frontera en definitiva, aunque después no tenga la cara para señalar que Estados Unidos respete los derechos de los migrantes? ¿O crees que México debe darles solidarizarse precisamente sabiendo la situación de muchos mexicanos en Estados Unidos? Es sumamente increíble cómo nos han puesto entre la espada y la pared y todo por una mala política implementada por Peña Nieto que desde ahí viene al problema. El señor tal parece que hizo pacto con Trump los dejó entrar para hacerle toda su campaña a Trump y que le diera material para seguir promocionando su muro y por lo tanto ganar o bueno sacar provecho de las elecciones intermedias para el partido republicano pero bueno pues esto es lo que tenemos por el momento así que me gustaría que realmente expresaras tu opinión dentro de los comentarios pero mientras tanto me gustaría ahora que viéramos tenemos aquí en el estudio a un migrante es el migrante Guille vamos a ver qué es lo que nos tiene adelante señor Muchas gracias mi pana la verdad es que nosotros estábamos allá en Estados Unidos pero desafortunadamente lo que pasó lo que pasó ya de lo de Donald Trump nos tuvimos que regresar directamente para México quería regresar a mi a mi país a Puerto Rico pana ya sabe que que somos de allá gracias licenciado por esto como puede ver estoy aquí con mi panita atrás y los inmigrantes vamos directamente vamos a regresar para Estados Unidos de nuevo ya que el señor Trump nos corrió pero vamos de nuevo a regresar nos estamos muriendo de frío pero la verdad es que estamos muy bien estamos ready estamos activos y quiero regresar a comer mi frijolito y mi tortilla que tanto nos tanto extrañamos mi familia y yo entonces queremos regresar con toda la actitud como puede ver todos los inmigrantes estamos listos y bueno hemos pasado como como si fuera posada de casa en casa pero no hemos conseguido conseguido desafortunadamente nada pero con toda la actitud vamos directamente para los Estados Unidos de América a regresar como éramos antes saludito licenciado mi pana ahí lo tienen ustedes el sketch de Guille así que bueno pues ahora si llegó el momento de despedir el programa yo soy Fernando Carmona y esto fue el defensor de la verdad porque recuerda la verdad nos hará libres gracias Anton vamos a ver un pequeño estIPo hasta la pincena que empieza el tema différence se ve la verdad se ve el tema no mbl